¡Suscríbete! Te voy a armar el kilómetro ¿Cuántos años tiene? No sé, pienso que está cantando una niña Te juro Si, la de Solitario La voy a reaccionar más tarde Aparte del directo de la batalla El chiste en Ciclometalingüística La he reaccionado a buscarla por el canal Que onda Art Te vas a joder La carrera mentira ya está jodida Porque mientras yo lo esté estará En el punto de partida La carrera que no empieza porque el corredor Afirma que no correrá una mierda Si yo estaba preferida Si no lo hago de cora me retiro Forma de Ignite Yo vaya andando todos ya las putas firmas Y eso que soy inconformista Pero tengo claro Si algo me da río me la quita Es una declaración de intenciones Pa' ver... Me gusta la voz, o sea, pero... WTF Es raro Cuántos de ustedes de verdad se cancojones Pa' ver si lo que pescais es con la caña Por las redes Cuántos tienes Cosas que me vuelan tranquilo Pero... No te voy a armar el kilómetro Por nada No, no... Agility como canta Me da ternura No sé por qué Ah... Me emociona, me gusta Oh, de una banda Sobra loco que de algo hay que comer Por suerte tengo más pasiones Y ninguna voy a vender Así como mamá Niño como mi mamá Eso es que de todo lo que me anima Después de muertas que me voy a llevar Somos héroes egoístas Pero la palma si se lo quedan Todos los demás Por eso le pongo el alma Hay cosas que me valen tranquilo Pero Nene quédate tranquilo Porque antes voy a armar el kilómetro Por nada Oh Nelly me gustó una banda este tema Muchísimo Nelly me encantó este tema Amigo Épico Oh me gustó una banda Se me pegó eso ahora